Vamos a leer lo que sucede con un hermano como Felipe quien también se pone en las manos de Dios y espera a que Dios lo use de una manera poderosa Hechos capítulo 8, vamos a leer de los versos 4 al 12 4 al 12 y vamos a leerlo de una forma alternada voy a iniciar leyendo el versículo 4, ustedes lean el versículo 5 y así vamos alternando y nos unimos todos en el verso 12 Hechos capítulo 8, versículos 4 al 12 vamos a ponernos en pie y a leer esta función de la escritura que dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía así que había gran gozo en aquella ciudad a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y le dijeron a Dios porque en sus actividades mágicas les había terminado mucho en el mundo pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se aportizaban hombres y mujeres vamos a orar bendito Dios, gracias por su amor y su bendición gracias porque podemos estar juntos aquí en este lugar y nuestro propósito Señor es alabar y glorificar su nombre gracias Dios porque tenemos en nuestra iglesia estos chicos que acabamos de reconocer Señor quienes al igual que Felipe se ponen Señor en sus manos para que usted los use con poder gracias Dios porque podemos ver como la obra de Jesucristo continúa en el trabajo de la iglesia como Señor el poder de Jesucristo se sigue manifestando en nuestras vidas por lo que Señor usted está haciendo en y a través de nosotros le agradecemos mi Dios que por favor usted nos bendiga que usted nos ayude en estos momentos a concentrarnos en su palabra para que podamos entender Señor la manera en la que debemos de ejercer este cuidado dentro de la iglesia como debemos Señor de tener una visión de extendimiento como la tuvo Felipe y que Señor nuestras vidas sean usadas por usted para que honremos y glorifiquemos su santo y precioso nombre Dios todo esto se lo agradecemos y se lo suplicamos en el nombre bendito y santo de Jesús nuestro Señor y Salvador Amén pueden ocupar sus lugares hermanos y si usted quiere acompañarnos con la meditación de esta hora pues abra su boletín ahí aparece el mosquejo usted va a tener que completar seis palabras se las voy a decir más despacito de lo normal porque ahora no tenemos la proyección pero igual que usted vaya poniendo el sentido y vaya poniendo atención a lo que decimos para que tenga la oportunidad de completar su sermón y también pueda usted estudiarlo durante la semana y yo sé que tengo dos fuerzas contrincantes en este momento y les voy a pedir que pongan mucha atención los contrincantes están allá arriba uno de los contrincantes están allá arriba porque están haciendo están desatados los chiquillos pero no pasa nada entonces yo voy a seguir hablando y si uno de ellos se cae o se resbala no se preocupe no fue el suyo fue el de otro hermano entonces no pasa nada no pasa nada y el otro contrincante pues está aquí porque ya está oliendo acá frijoles y ya sé que a más de uno ya se le abrió el apetito y sobre todo si no almorzaron o no tuvimos café y la hermana Gaby me dice le estaba pidiendo algunos datos sobre el programa y me dice mira aquí dice breve meditación nunca he ido de breve pero prometo ser breve ¿sí? muy bien entonces hemos llamado a esta meditación el cuidado dentro de la iglesia nosotros durante este mes estamos teniendo un énfasis más particular una iglesia que cuida de sus miembros una iglesia que tiene atención en sus propios miembros ¿cómo podemos cuidarnos? ¿de qué manera Dios nos puede usar para mantener una cohesión dentro de la iglesia? ahorita estamos hemos leído este pasaje de Hechos capítulo 8 los versículos 4 al 12 en donde nos habla la historia de Felipe este hombre usado por Dios quien por motivo de la persecución que hubo por la muerte de Esteban ellos y muchos él y otros muchos otros se tuvieron que ver en la necesidad de salir de Jerusalén así como hoy y yo pensé en este pasaje para el día de hoy y así como nosotros tuvimos que salir hoy de Ayori si, partables para algunos resultando algo novedoso o algo extraño o algo como que me siento raro pues piensen lo que sucedió con Felipe cuando él tuvo que dejar precisamente la ciudad de Jerusalén donde él había conocido el Evangelio y tuvo que mudarse a un lugar allá en Samaria dice Jerónimo en uno de sus comentarios que fue la ciudad de Gita a donde él tuvo que ir aquí simplemente nos dice que era una ciudad de Samaria y así como lo hizo Felipe nosotros lo hicimos el día de hoy pero también muchas veces no solamente tenemos que salir de nuestro lugar sino tenemos que salir de nuestra zona de confort de donde nos sentimos contentos donde nos sentimos a gusto tenemos que ir a otros lugares para predicar el Evangelio de Jesucristo ya se nos acerca también el Domingo Evangelístico en un mes lo vamos a tener y tal vez algunos decimos es que no me siento muy 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 cómodo tener que hablarle a alguien de Cristo pues piensa también en Felipe y vamos a ver algunas de las particularidades en las que Felipe se tuvo que ver envuelto bajo esta necesidad y todo esto marcado por la idea de servir porque es lo que el Señor nos ha mandado tener vidas de servicio y mira lo que dijo Albert Einstein este científico alemán nacionalizado estadounidense solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida solamente una vida dedicada a las demás personas merece ser vivida la vida no se mide ganando puntos como en un juego la vida no se mide por el número de amigos que tienes ni por cómo te aceptan los otros ni por los planes que tienes para el fin de semana ni si te quedas en casa solo la vida no se mide según con quiénes sales con quiénes solías salir ni por el número de personas con quienes has salido ni por si no has salido nunca con nadie la vida no se mide por la fama de tu familia ni por el dinero o bienes de tu familia que tu familia posea ni por la marca del coche que manejas ni por la escuela que asistes la vida no se mide por lo feo o lo guapo que seas ni por los zapatos que uses o el tipo de música que prefieres no importa si tienes el pelo rubio castaño negro rojo o si tu piel es blanca o morena no se mide por las calificaciones que recibes ni por lo inteligente que seas ni por lo inteligente que dicen los exámenes estandarizados que eres no se mide por las organizaciones sociales a las que perteneces tampoco por qué tan bueno seas en tu deporte la vida no es más que eso pero la vida sí se mide sí se mide no se mide ¡Gracias!